Las personas nos preguntan, pero esto es un campo, es una aldea. No, aquí es Oporto, estamos en el centro de la ciudad de Oporto. Esto es el paraíso de la ciudad, es el verde de la ciudad. Nosotros, a Terra Sota, tenemos 12 años de existencia, pero queremos ir más allá. Nuestra agricultura orgánica, 100% orgánica, todo natural. Se vive de las monoculturas. Las monoculturas no son buenas para nuestra salud, porque tienen muchos químicos. Si hay más fincas, así como la Terra Sota, y si es bueno, no solo para nosotros, sino para el mundo inteiro, creo que hace falta muchas comunidades como estas aquí, porque es puro lo que nosotros comemos. Disfrutamos y hacemos para nuestra comida personas que nos ven a visitar, a ser voluntariados. Vivimos con los donativos que las personas nos dieron. Estamos abiertos a toda la comunidad. Nos vienen a visitar, hacemos parcerías con otras asociaciones, colegas de niños, porque es un ensinamiento para ellos y para nosotros. Como nosotros, los mayores nos aprendemos con los niños también. Y eso nos encanta, nos llena de alegría. La mayoría de las personas se van al mercado y nos ve grandes cantidades. No hace falta la cantidad. La cantidad es las monoculturas, es los químicos, los pesticidas. Te comes dos manzanas grandes del mercado. Tú lo ves bonito, pero por dentro es muy feo. Y con un poco de tierra, puedes producir menos cantidad. No hay desperdicio. Una pequeña manzana de aquí sabe mejor. La tierra solta, que sea eterna. Porque tierra solta hace falta. Muchas terras soltas por el mundo entero. Es comunidad, es vivir en la armonía. Las gallinas, ellas allí, por ejemplo. Es la naturaleza dentro de la ciudad. Un poco de tierra dentro de una ciudad es todo un colectivo para que nos podamos vivir mejor, con más salud. Volver al pasado de nuestros abuelos. Vivir con salud, poco, pero con salud y alegría. Paz, mucha paz y amor. A esa falta. Paz, mucha paz en la parla. Gracias.